hola bienvenidos y gracias por estar ahí en este caso vamos a aprender a dibujar partiendo del modelo que veis en pantalla que quizá no conozcáis algunos de vosotros pero es la harley king que dibujó brustín para la famosa serie televisión batman en los años 90 como siempre técnica primero vamos a observar el modelo siempre hay que tomarse un tiempo en ver y observar al modelo vamos a trazar luego una línea de acción que es una de imaginaria por donde va a transcurrir todas las formas del personaje luego empezaremos a bocetar sobre ese boceto empezaremos a leer detalles para luego en el último paso hacer el arte final pasar a limpio los que utilicéis lápiz y papel para la fase bocetos utilizad un lapicero de color azul por ejemplo rojo y no apretéis mucho para luego poderlo pasar con un lápiz negro cuando queráis hacer la limpieza del vídeo bueno pues empezamos observamos sobre todo la pose fijaos donde acaba cada una de las partes luego como hemos dicho voy a coger un lapicero antes de que se olvide azul vamos como hemos dicho observamos y fijaos esa línea acción que os digo como la marca desde la cabeza pasa por el torso llega a las caderas esa curva esa es la primera que vamos a intentar interpretar esa curva una vez que tengo asentada esta línea acción sobre esta línea vamos a ir colocando o abocetando el personaje y siempre como os digo ahora de momento vamos a utilizar formas básicas fijaos que los brazos o los hombros son bastante rectos que tiene esta forma posicionamos las caderas vemos donde cae la cabeza y donde van a caer las cadenas y a partir de ahí fijaos que si hubiese hecho las piernas rectas el personaje tendría a estar desequilibrado y lo que ha hecho muy bien en este diseño fijaos donde acaba el pie con referente con referencia a la cabeza podéis lanzar una línea esta sería la línea de gravedad como queréis llamarlas y ahí es donde vamos a colocar nuestro pie vale lo que ha hecho ha sido curva vale una vez que tenemos esto podemos empezar a añadir más elementos por ejemplo la mano o el brazo derecho la mano izquierda que sostiene ese arma irá por aquí el arma a la altura del brazo del hombro fijaos para esto utilizamos el boceto la mano y ahora si queréis en la siguiente fase ahora tenemos el boceto con su alineación los elementos más o menos caro en su sitio más o menos ahora fijaos por ejemplo este hombro donde acaba que acaba casi aquí es ir ahora viendo y matizando donde termina cada uno de los elementos sobre todo en proporciones pero en fin vamos a ir observando la cara empezamos por ella que hace tenemos un círculo ya voy a marcar un poquito más que acaba aquí en punta no no hace no hace una cosa así o sea la cabeza lo que hace es el círculo si bajamos las líneas que nos van a encajar ojos y boca lo que hace la barbilla no es esto vale sino que baja el carrillo y luego gira algo más así entendéis a partir de ahí ya colocaríamos los distintos elementos ¿de acuerdo? vale pues tenéis eso en cuenta a la hora de trazar placar vale por aquí iría esta forma de la capucha y bueno por aquí saldrían los ahora no me sale el nombre de los dos ahí se me hay cascabelis vale bueno sacamos las líneas eh fijaos además es que sigue sigue la curvatura que luego da en la capucha eh hasta la barbilla los ojos irán por aquí este antifaz ahí podemos ir situándolo y un poquito la boca luego iremos metiendo detalles de aquí fijaos en la parte del cuello colocamos el cuello y ahora ya como os digo son elementos bastante rectos eh los hombros fijaos como van los hombros y donde sale este vale para no pasarnos en el hombro izquierdo eh que llegue a la altura de la cabeza es importante y vamos hasta la cintura acaban curva y esta parte de la cintura que va con este hombro lo veis recto eh vamos encajando ahora el brazo fijaos que es una línea recta y luego casi dos líneas rectas que hacen la forma del brazo y del antebrazo y llegan a la altura de la cadena vale lanzamos recto también se ensancha veis la muñeca con la parte del hombro que se ensancha más en la parte del hombro y yo vamos a ir primero voy a sacar un poquito más el hombro y cierro la muñeca y ahora sí ahora ya cojo más o menos sitúo la forma que tiene el brazo recto y dos cubitas vale hemos dicho que bajamos fijaos la cadera en este caso sale es una curva sin más y otra curva en este sentido y hace lo mismo ahora si bajamos desde esta zona del pubis lo situamos y con una pequeña curva eh hasta posicionados en el pie igual la parte de la cadera más ancha va a hacer el mismo elemento que en el brazo hasta la rodilla el gemelo que creo que mide incluso un poquito más arriba luego si eso rectificamos y lo mismo en la otra pierna se mete a la rodilla y luego marca los tobillos veis más estrechos y una ligera curva aquí aunque vaya recto pero aquí en esta otra ha metido con una ligera curva a ver apreciáis bien luego ya ahorraremos lo que nos haga falta y demás bueno vamos a encajar vamos a hacer aquí esta muñequera que tiene harlequi y dejamos más o menos definida por ahí vamos a la altura del pecho por aquí y sale por esta zona aquí bueno más o menos tenemos ya medio encajada a harlequi nos faltaría obviamente este brazo vale quería por detrás del pecho aquí fijaos donde sale el codo y donde termina y ahora si el codo no hace esto vale hace primero viene esta zona abre un poquito y cierra hacia la muñeca eso es observación vale para que las cosas queden más o menos en su sitio vale aunque nosotros ahora para más o menos encajar el brazo hagamos esto luego nos molestamos en colocarlo bien sobre todo en forma vale vamos por aquí y ahora lo que os decía fijaos que la mano va a quedar por encima y aquí hacemos la otra forma y colocamos esa muñequera vale posicionamos la mano más o menos por donde creemos que va a ir y aquí bueno pues dejamos un poquito trazado lo que es el pero o la arma o como queréis llamar vale que tampoco me importa mucho más incluso veis un poquito más hacia arriba quizá eso es por culpa del brazo vale si veis veis que se me ha ido mucho el brazo aquí bueno yo ahora está trabajando manera digital esto lo puedo solucionar rápidamente si no no nos toca más que borrar veis pero ya estaría mejor en su sitio ahí nos tocaría borrar pero lo que tiene ojalá no saliese todo a la primera pero hay detalles que luego debemos correr bueno ahí me queda mejor vamos a terminar de encajar los pies y este es un truquito que se utiliza mucho veis que hay un pie hacia una dirección y este en la dirección contraria a veces anatómicamente no es muy correcto pero es uy perdón es bueno hacerlo así eh porque ayuda a posicionar la la figura y si lo utilizan los grandes maestros de la ilustración y diseño de personajes porque no lo vamos a utilizar nosotros también así que nada un pie para acá y el otro para allá bueno ya tendríamos encajada a Harding King ahora es cuando o al personaje empezamos a añadir los detalles y observamos si hay algo que corregir como hice yo con el brazo que todavía está muy ancho bueno pues ahora es el momento yo esto suelo hacerlo en otro color al estar en modo digital por eso digo que no eh hagas presiones mucho con el lápiz eh para que no tengáis líneas muy 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 fuertes aquí lo voy a conseguir quitando un poquito opacidad y sobre eso voy a empezar a añadir los detalles vamos a empezar por la cara a la cara a la cara y y y y también podéis ser inspirados un poquito si queréis hacer algún elemento un poquito más grande más pequeño pero sin que pierda la esencia del personaje con los ojos cerrados fijaos cómo salen las pestañas tienen cierta curvatura eso es importante la nariz y ya pondremos en esa línea y la boca igual recta y fijaos voy a bajar un poco más el antifaz y así me quedo más alto el labio inferior una línea más ancha que el superior ya colocamos mandíbula somos aquí que tapa un poquito lo que es la parte de arriba de el disfraz la oreja bien nos un poco la frente y ahora si pasamos hacemos los cascabeles sale un poquito más de abajo y esto me sirve para hacer ya la forma de arlequín que tiene el disfraz vale vale hacemos lo mismo aquí si veis que alguna línea no sale con naturalidad no pasa nada por girar el cuaderno o lienzo ya lo hagáis de manera digital o de manera tradicional siempre es bueno bueno gira para sacamos el cuello y 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 por aquí y por now los amigos aquí o son Se puede estrechar un poquito más en la zona del brazo, del codo. Sacar esta zona. Bien, vamos a hacerle el babero este que lleva en el cuello. Bueno. Sí, más o menos ya por aquí, tiene estos detalles. Por aquí. Y por aquí. Bien. Bajamos la zona. Perdón. Esta zona de la cintura. Vale, fijaos que aquí puedo dividir el traje. Una parte me la va a marcar. Bien. Esta zona del pecho. Bien. Pues lo puedo sacar por aquí. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a ir borrando líneas que os molesten. Bien. Bien. Que no es la pequeña limpieza. Falta poner aquí ese detalle. Bien. Y nada. Ahora seguir. Cadera. Fijaos. Esta línea como baja. Y luego me va a marcar aquí la curva de la pierna. Bajamos un poco más esta zona de la cadera. Y aquí yo creo que voy a hacer un poquito más ancha la cabeza. Empezamos. De esta forma. Vale. Bajo a la rodilla. Igual que en el brazo. Y voy a acabar en esta zona. En el tobillo. Vale. Un tobillo que como vemos es muy estrechito. Bien. Ahora sí que esa línea vaya ahí estrechita. ¿Qué es lo que va a motivar? Vale. Que toda esta zona de la izquierda se me ha ido. ¿Veis? Una vez que he hecho y voy a añadir este detalle que tiene el zapato. Para que lo veáis. La zona de esta pierna se me ha ido bastante. Bueno. Pues no pasa nada. Para eso primero encajamos. Y luego vamos saliendo los detalles. Y observando qué es lo que tenemos que ir corrigiendo. En este caso. Vale. Pues fijaos. Tiene que venir mucho más para acá. Podemos hacerlo aquí. O lo voy a hacer sobre el boceto. Que para eso lo tenemos. Voy a borrar esta línea. Voy a tomar. El color azul. Vale. Y lo voy a rectificar. Vale. Incluso fijaos en la rodilla. Y vamos a saber. Fijaos la línea. No está recta. Sino. Que cae un poco. Inclinada. ¿Vale? La va a sacar como referencia. Precisamente. Para añadir. Esta zona. Con la cadera. Y. Ahora sí. Saco. La pantorrilla. El gemelo. Y me lo traigo aquí. Y ahí. Estaría mejor encajar. Vamos a ver. Cómo está la zona del pie. Que bueno. Pues tendría que traerlo aquí. Y más o menos. Vale. Ahora. El paso. Esa línea. Subimos a la cadera. Voy a rematar. El zapatito. Bien. Esta línea. Me va a marcar. La parte oscura. Bueno. Vamos a añadir aquí. Más o menos. Este detalle. De los rombos. Bien. Más o menos. Por aquí. Un poquito este. Voy a ponerlo mejor. Por aquí. Vale. Vale. Esto lo dirá. De negro. El personaje. Una vez coloreado. La parte que veis aquí negra. Es blanca. Perdón. La parte que veis negra. Es de color rojo. Y la parte que veis blanca. Es de color. Blanco. Vale. Voy a colocar. El detalle de los rombos. En el brazo. Bien. Más o menos por ahí. Y ahora ya me voy a centrar. En hacer estos puntos. Primero. Hacemos este. Vamos. Un poquito la forma. Y hacemos. El fruncido que tiene aquí. Vale. Y ahora la manita. Tampoco es una mano muy complicada. Fijaos que acaban. En punta los dedos. Simulando. Imagino. Que la uña. Esto sube hacia arriba. Y fijaos. Hace uno. Dos. Tres. Y luego incluso. Hace uno más pequeñito. Para. El dedo. Menique. Simple. Sin muchas complicaciones. Y ahora bueno. Voy a rematar. Precisamente este brazo. Que tan mal. Había encajado al principio. Bueno. Ahora aquí. Y la línea. Vale. Perfecto. Y ahora ya. Añadimos el otro puño. Fijaos que son líneas. Que van. Bastante rectas. Que el modelo es precioso. Como está. Y es bastante básico. Vale. Hacemos aquí. Sí. El dedo gordo. Y luego van. Y hacemos. Aquí para que vaya el dedo índice. Pero estos. Como cuadraditos. Y luego. Como va a ir muy oscuro. No se van a apreciar. Vale. Bien. Y ya bueno. Pues nos queda hacer el. El arma. Vale. Que tampoco tiene tanto detalle. Simplemente va a meter. Algún detalle por aquí. Vale. La parte del tambor. Ok. Luego baja esta zona por aquí. Más o menos. Y bueno. Añadimos este detalle. Y lo que es el caña. Bueno. Y tendríamos. Acabada. De encajar. Y con los detalles. Aún. Sin limpiar la línea. Más o menos ha quedado. Igual. O parecido. Bueno. Todo es. Ponerse. Eh. Y hacerlo. Una y otra vez. Y ahora ya. Simplemente. Lo que os decía. Cogéis un lapicero. Oscuro. Y empezamos. A pasar. A limpio. Sobre el dibujo que tenemos. Luego que queréis darle color. Bueno. Pues ya os digo. La parte negra. Es roja. Y la parte blanca. Es. Blanca. Vale. Bueno. Pues ahora ya. Este proceso. Simplemente es. Ir repasando las líneas. Voy a intentar. Que esas líneas. Sean lo más limpias posibles. Y con esto. Nos vemos. En el siguiente tutorial. Donde aprenderemos a dibujar. Otro personaje. Con los que. Nosotros mismos. Vamos a ir desarrollando. Eh. Por lo menos. Nuestro. Estilo. Y nos vamos soltando. Y viendo. Como. Otros grandes artistas. Que quedaron personajes. Hacen los suyos. Eh. Bueno. Pues si os ha gustado. No os olvidéis. De suscribiros. Y de dejarme. Si queréis. Los mensajes. Que otros personajes. Quieréis que hagamos. Y nos vemos. En el siguiente tutorial. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.